Saludos, buenas noches, como parte de los miembros de esta casa les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de que nos podamos reunir en esta Navidad como siempre, en este fin de año. Sean bienvenidos y sigamos en la ruta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.